El comité municipal, como ha sido la costumbre los miércoles, el miércoles vamos a sesionar, he pedido a las autoridades estatales. Yo soy de la idea de que Fresnillo es aparte, o sea, Fresnillo no se puede tomar en cuenta lo mismo que con otros municipios. Entonces vamos a esperar al diagnóstico que nos presenten de contagios, de hospitalizaciones y sobre todo de la letalidad de este Omicron o de cómo está el comportamiento aquí en Fresnillo. Por eso el próximo miércoles estoy convocando a todos los sectores, a hospitales privados, estoy convocando también a LIMS, SISTE, sector salud, estoy convocando a la iglesia, a sector educativo para tomar definiciones en el caso de Fresnillo y si es necesario tomar medidas. Nosotros somos de la idea de que primero tenemos que ver cómo está el diagnóstico real y una vez en base a ello tomar decisiones. Por supuesto, yo creo que una radiografía es diferente en cada lugar. Me parece que incluso el número de cárcel... No, ya, ya marca... Así es. De momento, ¿qué le preocupa al señor presidente? No, vamos a esperar. Mira, yo lo que creo, yo incluso les he dicho que entre más información tenga la ciudadanía es mejor. Porque ahorita tenemos más altos contagios que en la ola, en los momentos más críticos de contagios de COVID. Ahorita es más. Pero fíjense, ahorita no hay muchos decesos. Es decir, no ha sido tan letal esta cuarta ola. Esa es la vacuna, ¿no? Y es la vacuna y son otras cosas. Por eso es necesario, en base a esto, tomar medidas. O sea, entre más informada esté la gente, más decisiones correctas vamos a tomar. Y la gente también va a ayudar. Pero yo soy de la idea que primero se tiene que analizar. Porque sería incorrecto nada más decir... Hay muchos contagios. Hay muchos contagios. Sí, hay muchos, incluso familias enteras contagiadas, pero que afortunadamente no pasan de un catarro o no pasan de un dolor de garganta. Vamos a esperar la gravedad del asunto. Una cosa es que haya muchos contagios y otra, tú recordarás, aumentaban los contagios y aumentaban las muertes. Ahora no. Incluso tuvimos crisis hasta de falta de oxígeno. Tuvimos crisis de hospitalización, de camas. Entonces, todo eso es lo que hay que analizar y revisar con objetividad para, en base a ello, tomar algunas decisiones. Antes hasta un caso positivo era casi lo asimilamos como que se va a morir, ¿no? Como si estaba muerto. Y ahora ve, rebasaron ya los contagios en antecedentes y ha habido uno o dos decesos. Entonces, hay que ir viendo, hay que retomar las medidas de sanidad, hay que retomar el tema de vacunación. Todo esto ha ayudado y también hay que hablarlo con la sociedad como es, como son las cosas. Sí, presidente. Finalmente, su gobierno, después de este diagnóstico y de las acciones que pudieran sugerir los especialistas, está dispuesto a lo que sea necesario contribuir. Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso hoy voy a implementar, te lo digo, a ti no lo he dicho. Yo tengo mochinas sanitizantes, vamos a darle a los delegados para que en los lugares públicos saniticen y también les vamos a dar aquí, le voy a pedir, le voy a instruir al secretario de gobierno para que venga él personalmente y haga entrega de mochilas que va a otorgar el municipio a los negocios para que también mantengan sanitizados sus negocios, de ellos de mutuo propio y además de los filtros de sanitización. Gracias por ver el video.